Y seguimos asistiendo al ordenado desorden con que Sevilla sabe pasear su pasión, que Santiago llora al contemplar como nosotros la traición del apóstol Judas cambiando su falso beso por lágrimas de Rocío Madre. Cuánto sufre viendo a su hijo cautivo y solo desde el tiro de línea, que ni las mercedes maternas pueden arroparlo y defenderlo ante Caifás en Triana, cuando menos darle salud y evitar sus dolores ante las penas de Jesús Nazareno en su tercera caída. Aguas para su expiración, tristezas para el mayor dolor que una madre pueda tener viendo a su hijo Cristo de las aguas clavado y muerto en la Veracruz de su redención. Los hosteleros de Santa Marta Patrona consuelan las penas de María y ayudan a Nicodemo y José de Arimatea acompañando a Cristo en su traslado al sepulcro con la caridad que les pertenece. Esa cara tuya, Madre, tú eres el agua con la que calmo mi sed. Esos ojos tuyos, Madre, tú eres la fuente donde yo bebo la fe. Ese llanto tuyo, Madre, tú eres el mar donde yo navego, tú eres un río de caramelo, tú eres la reina guapa de la puerta real. Esas manos tuyas, Madre, tú eres andén, tú eres naranjo, tú eres museo de lunes santo, tú eres mi aguas, perfume de azar. Madre, tú eres el mar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.